Música ¿Alguna vez se han visto al espejo y han deseado ser una persona completamente diferente a la que ven reflejada? Tal vez quitarse un poquito de grasa, unos centímetros más de altura, ser más guapas o guapos. A mí me ha pasado y desde que tengo memoria, enfrentarme a mi reflejo ha sido una batalla en la que muchas veces terminé perdiendo. Tal vez si a los 6, 7 años el genio de la lámpara me hubiera ofrecido concederme tres deseos, sin pensarlo le habría pedido que en primer lugar me quitara la pancita, en segundo que alargaran mis piernas y en tercero que me concediera deseos ilimitados para continuar cambiando cosas de mí. Así es, la Jimena de 6 años ya tenía en su inconsciente este deseo por ser perfecta, femenina, amada. Los deseos me siguieron hasta la pubertad y todo se intensificó conforme me creció el busto, me llegó la menstruación y el mundo en el que había crecido cambió al convertirme en una señorita. Empecé a cuidar los escotes, cómo me sentaba y qué compartía con el mundo para no romper con el canon de la mujer perfecta. Sentía que mis amigos sólo me veían como Jimena la chichona y sabía que salir a la calle implicaba aguantarse miradas, chiflidos y los famosos piropos y que mis amigas no dudarían en criticarme en cuanto no estuviera con ellos. La neta, me sentía estafada. Nadie me había dicho que crecer significaría dos horas viendo dietas, mi mochila llena de toallas porque nunca se sabe cuándo te bajará, como hoy. Y, sí, y me perdí, porque nunca se sabe cuándo te bajará. O mi maestro de educación física diciéndome que usara un brasier que sostuviera mejor mi busto si no quería que los niños tiraran baba cuando corría. Me di cuenta que el cuerpo femenino es un arma de doble filo porque podía usar este pedazo de carne que me fue dado para atraer a ciertas personas, pero también ser acosada por un cuerpo del que no me podía deshacer. De acuerdo a la historiadora Brumberg, como adolescentes muchas veces entramos en crisis de angustia frente a nuestra identidad y aspecto físico. Nuestra conciencia aumenta o disminuye dependiendo del encuadre social al que pertenecemos. En mi caso, ante el estado de conciencia acerca del poder que tiene el cuerpo femenino, mi obsesión por ser perfecta y tener este cuerpo perfecto incrementó. Justo en la etapa del florecimiento de la pubertad y el autoconcepto, a los alumnos de primero de secundaria nos dieron una plática de trastornos de alimentación en la que, entre otras cosas, nos mostraron fotos de chavas que padecían de anorexia, bulimia, vigorexia. Justo el cuerpo que yo estaba buscando. La plática tuvo efectos inesperados en mí y algunas amigas. Cuerpos delgados, logrados con abstinencia de alimentos y ejercicio en exceso, me llevó a pensar que esa era la solución ante mi insatisfacción y tristeza. Mi madre ya había hecho una tesis antes de cómo la publicidad afecta en los trastornos de alimentación, por lo que yo ya tenía información de qué eran, no era nada nuevo para mí. Pero a pesar de eso, yo le seguí. Y ella, siempre preocupada por mí, a veces un poco más de lo necesario, me llevó al nutriólogo y ahí fue donde las cosas empeoraron. Porque empecé a hacer dietas, tener alimentos prohibidos y dejé de escuchar a mi cuerpo. Tenía un hambre voraz, quería tragarme mi alacena completa. Empecé comiéndome cuatro galletas extra o que no estaban incluidas dentro de mi plan de alimentación. Pero conforme pasó el tiempo, esas cuatro galletas se convirtieron en un tubo, más una caja completa de barritas, cereal, pan, papas, cualquier cosa que se cruzara en mi camino. Y después de consumir aproximadamente mil calorías en menos de 40 minutos, iba corriendo al baño a vomitar. Empecé metiendo mis cuatro dedos a la boca. Pero se fue haciendo más fácil y después un simple empujoncito autoinducido era suficiente para sacar toda la comida. Comer, sentirme llena y luego vacía, era una sensación de placer y plenitud. Pero el mayor placer eran los comentarios que hacían mis amigos, familiares y maestras de ballet. ¡Qué guapa estás! ¿Bajaste de peso? ¿Qué dieta estás haciendo? ¿Qué cuerpazo tienes? Estos comentarios me hacían seguir, a pesar de ya no tener fuerza para hacerlo. Tras dos años de estar reproduciendo este ciclo por lo menos cuatro veces al día, mi maestra de ballet se dio cuenta y se preocupó por mis constantes permisos para ir al baño y mi pérdida de peso, por lo que mis papás se enteraron y ahí empezó la búsqueda por doctores. Terminé en una clínica de trastornos de alimentación, en donde fui detectada con bulimia nerviosa. Y así, sin más, empecé mi camino a la recuperación. Y años después, sigo luchando por esta que ha sido la batalla más grande de mi vida. Y digo que es una lucha, porque sentía que había dos Jimenas diciéndome qué hacer. De un lado del ring, tenemos a la Jimena que buscaba recuperarse, amarse y aceptarse tal cual es, y pasarse por los ovarios cualquier comentario que hicieran respecto a su cuerpo. Del otro lado del ring, tenemos a la Jimena obsesionada con las dietas y el ejercicio físico, pero hambrienta por comer y llenar sus vacíos. La que me decía, pareces una vaca, o nadie te va a querer con esas lonjas. Esta Jimena se estaba revelando en contra de sus padres y cualquier autoridad que le dijera qué hacer. Buscando a chavas delgadas en redes sociales como Tumblr y pasteles que no podía comer en Pinterest. Eso era para mí la bulimia. Un subir y bajar. Un querer gritar, pero no poder hacerlo. Técnicamente y de manera muy breve, la bulimia es un trastorno de alimentación que entra dentro de los trastornos mentales. Caracterizado por la ingesta de alimentos en desmedida, sin forma, sin control. Y después, acciones compensatorias como es el vómito, el uso de laxantes o el ejercicio. Otro trastorno conocido es la anorexia. Dejar de comer por miedo a engordar. Y otros menos conocidos, como el trastorno por atracón. La ortorexia, que es esta obsesión por la comida sana. Y la vigorexia, obsesión por el ejercicio físico. En México cada año se registran cerca de 20.000 casos de trastornos alimenticios. Siendo los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad los más afectados. Esto representa un aumento del 300% en tan solo 20 años. Y algo que me llamó mucho la atención, es que de las personas que se van a tratar los trastornos, el 90% son mujeres y solo el 10% son hombres. Estos números no pueden ser ignorados, porque es un tema del que necesitamos hablar. Y una de las razones por las que me recuperé, fue porque no le hice caso a mi mamá, cuando me dijo, no hables de tu bulimia, te van a juzgar. Pues que me juzguen si es necesario. No soy doctora, psicóloga y no tengo ningún estudio especializado en trastornos de alimentación. Pero lo que sí tengo son 7 años viviendo con esto y 4 en recuperación. Por lo que me gustaría darles 5 puntos, y a pesar de que no van a resolver el problema, por lo menos nos van a dar una idea de dónde estamos. En primer lugar, decir, soy bulímica, no es una grosería. Y hablar de trastornos de alimentación no debería de ser considerado tema tabú. Necesitamos crear ambientes de confianza, en donde no te hagan menos o discriminen por ser diferente. Muchas veces nos da miedo hablar de los temas que no conocemos, pero es por eso que necesitamos informarnos y hacer que los demás se sientan aceptados. En segundo lugar, las personas no despertamos un día y decimos, no, pues hoy quiero tener anorexia. O sea, no. Simplemente es el camino que nuestra mente va encontrando para llenar estos vacíos y este deseo de ser aceptados. El tercer punto es que vivimos en el oasis de las dietas. Simplemente abran una revista, una página, cualquier red social y encontrarán un link o un anuncio de la nueva e increíble dieta que te hará bajar 10 kilos en dos semanas. Es momento de hacer la paz con la comida. Segunda, no hay alimentos prohibidos. Todos tenemos derecho a comer lo que se nos dé la regalada gana, con moderación y escuchando a nuestro cuerpo. Cuarto punto. Tenemos en nuestra mente impregnado lo que es un cuerpo perfecto. Yo les pregunto, ¿cuántas frases y fotos no nos recuerdan día con día la importancia del físico, este cuerpo delgado y atractivo? Por mucho tiempo yo alimentaba mi obsesión con estas imágenes. Hasta que hace año y medio aproximadamente empecé a seguir a chavas que formaban parte de un movimiento llamado body positive o cuerpo positivo. En el que, entre otras cosas, subían fotos del antes y después o de cómo se vería bien en la sociedad, pero cómo son ellas realmente. Cuerpos reales, cuerpos imperfectos, como ustedes y como yo. El estar viendo estas imágenes constantemente en lugar del de las delgadas modelos, hizo que empezara a aceptar el reflejo que veía en el espejo. Porque me di cuenta que ese reflejo era de una persona que estaba luchando por aceptarse y amarse tal cual es. Y eso es lo que necesitamos. Una red de apoyo que nos contenga en los momentos de mayor debilidad. Y ya, el último punto es el quinto. Y es la manera en que nos comunicamos. La forma en que nuestros padres y los adultos nos hablan desde pequeños, impacta hasta que crecemos. Pareces una princesa, eres un campeón. Estas frases nos crean roles y expectativas de cómo debemos ser. Y pues nos sigue hasta la actualidad. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces han halagado a una mujer sin enfocarse en su aspecto físico? Y a un hombre por sus logros, postura de poder, fuerza física. La lista es interminable, porque es cambiar toda una cultura occidental en la que vivimos. Pero la manera de empezar es por nosotros mismos. Cuando decidí mandar mis voces internas y las externas a la chingada, fue cuando empecé a conocerme realmente, como soy, la verdadera Jimena. Y empecé a conseguir esta libertad que desde pequeña había estado buscando. Aceptando mis cachetes, mis lonjitas, mi estatura, mis habilidades y mi falta de ellas. Hoy en día puedo decir que desde los 12 años he vivido con bulimia. Y que no me avergüenzo en lo absoluto. Pues cada día y cada caída ha significado un nuevo aprendizaje. Y ha sido parte de mi proceso al empoderamiento. Así que yo los invito, hablemos, compartamos, disfrutemos, empaticemos. Pero principalmente, si lo necesitamos, pidamos ayuda y alcemos la voz. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.